Dos personas se quedaron estancadas por 15 minutos en el ascensor del Palacio Municipal. Fue grande el susto que se llevaron los individuos al verse atrapados, sin embargo minutos después fueron rescatados por los mismos trabajadores municipales. Esta sería la tercera vez que los ascensores del Palacio Municipal presentarían fallas técnicas. Manuel Suyón indicó que el ascensor presentó dificultades luego de que una señora saliera de este y al instante la puerta se cerró y no funcionó más, quedándose dentro por 15 minutos. ¿Había alguna dificultad adentro, señor? Estaba en la situación. No, no, no. ¿Tenía alguna dificultad adentro? No, no, sí, pero es que a la hora que iba a cerrar se metió una señora y lo atrasó. Y ahí vuelta se salió y ahí ya se quedó. Por otro lado, los usuarios municipales exigen que se les brinde mantenimiento a los ascensores y no esperar que ocurra alguna desgracia que lamentar. ¡Gracias!